Bien, bueno, la presentación de todos, conocernos un poco al míster, al segundo entrenador, las primeras ideas y sobre todo soltar un poco las piernas de esta semana de vacaciones en esta sesión de Por la Tarde. Bueno, tenemos tiempo todavía hasta el partido de Zaragoza para saber todos lo que quiere el míster y para preparar lo mejor posible ese primer desplazamiento para empezar con buen pie. ¿Qué es el primer desplazamiento? Bueno, que tenemos poco tiempo, sobre todo, que tenemos poco tiempo para adaptarnos a sus ideas, a nosotros y que todo tiene que ser muy rápido, que tenemos que estar muy vivos, con mucha predisposición para trabajar, para coger las cosas rápidos y sobre todo mucha intensidad al equipo. Se ha podido ver un poco bien en el entrenamiento, ¿no? Lo que acabas de decir un poco. Sí, un poco las tareas intensas, la gente muy metida, bueno, con ganas tras esta semana de parón, la verdad que ahora por la tarde se veía poco ya al final del entreno, pero bueno, es como te digo, después de una semana de vacaciones es para ir cogiendo sensaciones y bueno, sobre todo las ideas de juego que el equipo tiene que tener, las señas de identidad que va a tener, pues bueno, ir familiarizándonos con ellas. Decía ayer Jukic en su presentación que no va a dar tres mensajes, ¿no? Que va a ser muy claro, muy nítido en ese mensaje. No sé si eso también, ese mensaje ya también lo notáis en el vestuario, que sea tan directo, digamos. Sí, bueno, el míster al final es un hombre de fútbol, sabe lo que ha estado en nuestra posición muchísimos años y a mucho nivel, al final sabe lo que nosotros podemos sentir en un momento complicado como en el que estamos, lo que el equipo necesita, entender a los jugadores y bueno, pues eso tendrá que intentar llegar cuanto lo mejor posible, cuanto antes a nosotros para que el equipo coja rápido esas ideas. En su llegada incidió mucho en recuperar a los futbolistas, en coger el aspecto anímico, no sé si ya os ha transmitido esa idea de recuperar y incidir un poco el carácter ganador. Sí, bueno, al final eso, con el momento en el que estamos, es un momento complicado para todos, que al final, bueno, pues no terminamos de encontrarnos, estamos en una dinámica muy mala y bueno, tanto las vacaciones como el cambio, bueno, gente tiene que poner de su parte, al final lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, los que estamos en el campo, los protagonistas somos nosotros y los que tenemos que dar mucho más del nivel que hemos estado mostrando en toda esta primera vuelta somos nosotros y por ahí tiene que empezar el cambio. ¿Tiene la oportunidad de hablar con José Alberto después de su restitución? Bueno, fue todo muy precipitado, yo con José tengo muy buena relación de muchos años atrás, he coincidido al final los 10 años que he estado aquí, seguro que nos volveremos a ver pronto, le mandé un mensaje, lógicamente, cuando me enteré, bueno, son fechas complicadas, él se fue de vacaciones, nosotros fuimos de vacaciones y al final, bueno, yo creo que es mejor que pase un tiempo, él está dolido porque, lógicamente, porque las cosas no nos han salido a todos como hubiera gustado, pero bueno, estoy seguro de que va a tener pronto una nueva oportunidad para seguir cumpliendo su sueño, que al final es entrenar como el de nuestro jugar y seguro que le va a ir muy bien porque es muy bueno y porque se lo merece. Vamos.